¡Busca lo tuyo! ¡Salsa! ¡Salsa de los grandes para ti! ¡Escuches ese sabor! ¡Se va a luchar! ¡Esta es la música por el Ciba de Chile! ¡Iniciamos hoy! ¡Se llama Busca lo tuyo! ¡Se llama Busca lo tuyo! ¡Se llama Busca lo tuyo! ¡Escuches ese sabor! 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 ¡Ah! ¡Escuches ese sabor! ¡Escuches ese sabor! ¡Escuches ese sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Piñe, piano! ¡Piñe, piano, piano! ¡En las placas y las negras! ¡Extra música colectiva del nivel! Música desde Puerto Rico Música 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 Se baila mejor. Allá para la compañera Camila Mero. ¡Vamos a arrancar esa búsqueda! Este es la fústica del Coloso de la Salsa. ¡Vamos! Ay, ay, ahora! Que pena me da! Que pena me da, doctor! Si en ti me quedo, tú de mí te vas a tener que olvidar Ay, ay, que pena! Cuando me quería, tú me querías querer Y ahora que me quieres, no se va a poder Ay, ay, que pena me da! Como que el amor tan lindo se acabó y hizo donde queda buena y soledad ¡Ay, ay! ¡Espérate! Ahora he dormido y me despido, no voy a cantarte más ¡Gracias! ¡Oltimo pedacito y sal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!